Hey que pasa gente, estamos en un nuevo video y esta vez será sobre la nueva tienda, el día de hoy 4 de diciembre Si eres nuevo en el canal por favor suscríbete, me apoyarás muchísimo Y bueno, a ver que hay en la nueva tienda Vale, quedan 2 segundos y vamos Bueno, que tenemos aquí, tenemos a Caramelo de la temporada 7 con su mochila a las escarchadas Por 1500 pavos tenemos a Alegrín con su mochila lámpara luminosa Por 1200 pavos y al parecer tenemos un estilo extra que se llama ojos color rojo Ojos rojos, vale, vale, vale Tenemos a Rama Fría por 800 pavos Tenemos a Eterno, vale, regresó de nuevo Tenemos a Rolly por 500 pavos los dos Tenemos a Kuno por 1500 pavos con su mochila doble cama Tenemos a Keihin de la temporada 8 con su mochila katana y kunai Por 1500 pavos con su ala delta halcón Por 1500 pavos tenemos su pico garras por 800 Tenemos su pico respuesta rápida por 500 pavos Tenemos a salpicadereya por 1200 pavos con su mochila rompellamas Tenemos a dominadora del desierto por 800 pavos Tenemos a línea de exploración por 300 pavos Tenemos a Kei Vergüenza por 200 pavos Tenemos a papel piedra, papel o tijera por 200 pavos Tenemos su pico espectral que cuesta 800 Y todavía sigue el lote de Kratos, vale No ha cambiado nada en la tienda Y regresó solo el lote de la última risa Que podemos ver que está el nuevo personaje de Joker Poison, Eevee, Rey Midas con su mochila retro de flor Botí de risa, la vengaza del Joker, chiste malo Hachas de hierba, entronado, emblema de Midas Tenemos elige tu carta y tenemos dos estilos En humano, vale Tenemos a un estilo de Joker, de chaqueta Y chaqueta sin gorro, vale Y eso sería todo gente Si te gustó por favor suscríbete me apoyarías muchísimo Y nos vemos en el siguiente video Chau chau Chau